Asalto Noble, aquí Líder Noble, vuelvan a la base su orden inmediato. Enseguida, comandante. Seis, vámonos. Bien hecho, Spartan. Vuelvan a la base de SWORD. El resto de su equipo está a punto de llegar. ¿Pero qué tenemos aquí? ¡Spartan! ¡Yo voy de artillero! Cuidado, Noble. Una corbeta del Covenant se está colocando en posición. Cat, seis, venga de seguida. Los veremos adentro. Los dos vienen a ser. ¡Revenan! ¿Dónde están? ¡Ya, amigos! ¡Hasta! ¡Pierdo! Voy detrás de ti. Estamos atascados en el atrio de la Torre. Cat, ¿dónde estás? Abriendo la puerta. ¡Abrindo la puerta! ¡Abrindo la puerta! ¡Abrindo la puerta! ¡Hasta! ¡Abrindo la puerta! ¡Abrindo la puerta! ¡Me estás disparando! ¡Cóntremelo! Ahí tienes. Estoy a cubierta. ¡Mustaf! 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 ¿Esto se anima? ¡Mustaf lo perdimos! ¡Mustaf! ¡Sigue disparando! ¡Sigue disparando! ¡Mustaf con esto! ¡Chúpate eso! ¡Una puntería alucinante! ¡Ya lo maté! ¡Venga! ¡Voy a atacar! ¡Vale! ¡No! ¡Es una fuerza de cobertura! ¡Atención, junte! ¡Atención! ¡Cuante! Me estoy abriendo. Me están disparando. ¡Largo de ahí! 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 La corbeta está acribillando la base ¿Y nuestro apoyo orbital?